Y nos mostraron hace ya un rato que la mesa del presidente Sebastián Piñera ya está constituida. Ahí vemos, no sé si logran ver en imágenes porque estamos fuera del corral, que el presidente Sebastián Piñera ya se está acercando hasta donde estamos. Está un poco complejo acá tratar de sacar alguna declaración porque estamos toda la prensa fuera del corral. Vamos a ver si el presidente dice algo en esta jornada histórica. Ahí se ve que se acerca, entra, saluda a algunas personas que están acá apostadas en este colegio de las Condes. Un colegio que tiene aproximadamente 7.000 electores y que la votación del presidente se retrasó bastante. Estaba contemplada para las 8 y media, ya son las 9.10 de la mañana y ahí vemos cómo ingresa el presidente entonces. Cuéntenme. Sí, ahí estamos viendo cómo ingresa. Oye, estoy impresionada lo ordenadito que está todo, están en un corral los periodistas. Habitualmente se podía seguir al presidente de la República o a los precandidatos. Ahora hay como una señal oficial que lo hace mucho más ordenado y uno no puede irlos persiguiendo. Lo que pasa es que... Pero parece que viene acalorado, como decía Gonzalo, con la chaqueta. Ahora no podemos correr, estamos todos corriendo hacia el punto de prensa. No los escucho muy bien, chiquillos, porque tenemos que irnos, trasladarnos desde donde estábamos hacia otro sector de acá del colegio para realizar el punto de prensa que va a tener el presidente Sebastián Piñera posterior. Entonces, a su sufragio, en la mesa 149B. Yo no sé si pueden ver algo en nuestra cámara, como viendo hasta acá. Miren, allá atrás, al fondo, está el corral. Entonces, otro corral donde se va a ubicar toda la prensa para el punto de prensa oficial del presidente Piñera. ¿Ven ahí el micrófono que está al frente? Ahí, posteriormente, a que se sufrague, ¿no es cierto? Me esperan chicos que estamos... Sí, Mariana, nosotros relatamos de mucho correr para poder ubicarnos. ¿No podemos quedar, Mariana, con el ambiente de la mesa de votación? Oye, pero yo estoy impresionada, ordenada, que está la cosa en esta oportunidad, porque, en general, los periodistas podíamos seguirlos, por ejemplo, y incluso esperarlo casi adentro del local de votación y empezábamos a hacer las preguntas. Pero escuchemos lo que está pasando. Hay que ver si es el presidente o no. Ahora póngase la mano. Póngase la mano. Sí, sí. ¿Un protocolo? Así es. Sí, porque la gente nos saltamos ese paso. ¿Qué pasa si es saltar? No nos saltemos un mismo. ¿Cuál es su firma? Oye, ¿qué vamos a hacer con tres votos después de la elección? Sí, claro, por supuesto. Podemos hacer sábanas. Gracias. Están bromeando con el tamaño de las papeletas. Fuego de sábanas, de ser expresida. Es que son bien grandes. Vamos a ver cuánto le cuesta al presidente doblar el voto y cómo llega. Poca fe, poca fe. No sé esa capacidad motriz, esa capacidad fina, cómo es para doblar los votos, porque veíamos a Joaquín Lavín, que lo hizo perfecto. Los bracitos cortos también. Pero a todos se lo van a entregar predoblado. La idea es que, claro, no se les aglomere mucha gente, porque en definitiva, para que los vocales también puedan tener todo el material preparado y los votos doblados. Claro, pero aunque tú lo predobles el voto, igual tú tienes que abrirlo para votar y igual tiene su portefe, ¿no? Seguire, seguiremos la línea. Ayuda harto que lo que hacen los vocales, que lo hagan predoblado. Y recordar, no tenga miedo, es de izquierda a derecha se va aglomando el voto. Acabo de ser desconocionante. Ahí le están explicando. Oye, aquí es el tripeto para el piso, ¿no? No, aquí en el pario, acá no. Claro, esa mesa debe haberse constituido rápidamente esta mañana porque las mesas que tienen, por ejemplo, el presidente de la república o algún político o algún personaje dicen, bueno, la atención mediática también va a estar en esas mesas de votación. Entonces yo me imagino, si llegaron todo el ratito, ahí va a votar entonces. La cámara secreta, madre del presidente. Va a más cargar. Sí, son árboles. Pero es como el porte de la mesa. Eso es lo que hablábamos la otra vez con Patricio Santamaría, ¿se acuerdan? Yo no sé si de verdad cabe tanto voto en esa mesa y después hacer la clase artesplástica. ¿Por qué ni ir a votar de concejal o no? Porque uno más o menos tiene cierto candidato que dice, ah, va a votar por este, pero de concejal, por ejemplo, ¿por qué ni ir a votar? Ahí está votando. Capitán, las personas no se pueden sacar fotos dentro de la cámara secreta, sacar fotos del voto. No, eso está prohibido. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el presidente sacara una selfie en este momento? No, no podría. No podría. Pero, ¿cuál es la multa o cuál es el castigo por hacer eso? Bueno, va detenido a la unidad y eso se informa en el Ministerio Público. Se va atenido. Así es. Pero si hay que publicar a la foto. Sí, claro. Ahora, lo importante acá también es, mirábamos recién la gente cuando estaba saliendo otro candidato, ¿verdad? Es no aglomerarse de aquí, editar, por favor, la aglomeración, la salida de los locales de votación o reunirse sin el distanciamiento físico necesario. Eso es importante destacarlo también para que la gente lo tenga claro. Quienes nos están viendo también en casa, que vienen, bueno, también lo decíamos, un lápiz, porque muchas veces la gente llega al lugar de votación, cree que tiene todo y justo faltó el lápiz. Entonces, también eso es... Ahora, si le falta el lápiz, va a haber un lápiz para que le presten ahí en la mesa. Ahora, es súper importante, aunque vemos que son varios votos grandes y en algunos como el de concejales que vienen muchísimos candidatos, que es el voto más grande, recuerde, cada una de las cuatro papeletas, si usted no es del pueblo originario, cada una de las cuatro papeletas tiene color distinto. Y en cada una de esas papeletas, solamente una raya, una cruz, una papeleta. Gonzalo, igual no le intriga a usted saber por quién estará votando el presidente de la república porque se está demorando, por constituyente, por ejemplo, una tremenda votación importante. ¿Habrá dudas por el constituyente que votará? ¿Habrá dudas? Por ejemplo, el alcalde en el CERVEL dijeron que es su torpido. ¿El presidente habrá tenido dudas hasta última hora en algún candidato por cual decidirse? Yo creo que lo tiene clarito. Pero a ver, llevamos como tres minutos más o menos y dijeron que se iban a demorar hasta seis en los cálculos que habían hecho en el CERVEL respecto a seis minutos por votante. Sí, nos decían ayer, ¿se acuerdan? Sí, pues... Nos decían ayer que hasta seis minutos, porque obviamente todo este proceso va a ser más lento, porque tienes que doblar todas esas sábanas, sobre todo la de Concejal, que es una sábana. ¿Sabes lo que pasa? Yo le insisto, yo creo que ahí, aunque lo hayan doblado, la capacidad para doblar tiene su dificultad y su ciencia. No, no, además se te pierde después esa calcomanía para cerrarlo, porque acuérdense que no tiene que pasar la lengua, tienes que poner la calcomanía. Lo doblaste, lo tienes listo y la calcomanía, ¿dónde está, dónde está, dónde está? No, no está fácil. Más doblado que el voto de Concejal. Oye, no es fácil, o sea, no es fácil, no es difícil, pero toma más tiempo que la votación a la que estábamos acostumbrados. ¿Es más difícil que poner pañales? Miren, por ejemplo, aquí tenemos uno, aquí tenemos uno de constituyente. ¿Ya? Ya, pero ese es para... ¿Tú hiciste avioncitos cuando chico? Sí, claro. ¿Eres bueno para el avioncito, Carola? Sí, para los botes. Ah, yo el avioncito no me salía. Ya no, es que no tiene tanta dificultad porque está bien. ¡No, oiga! Menos mal que es difícil. Aquí hay varios buenos para doblar papeles. Sí, pero ¿sabes qué? Ayer, oye, de verdad, lleva como cuatro o cinco minutos más o menos ya el presidente. Ayer Nicolás Vial del Departamento de Prensa Alreves, Mari, eco. Sí. Nicolás Vial del Departamento de Prensa doblaba a uno, pero en el aire, no en la mesa. Oye, es súper difícil, aunque venía predoblado. Oye, vamos como a poner cronómetro porque estamos rellenando porque tiene su demora el presidente. ¿Cuánto tiempo lleva el presidente? ¿Cuánto tiempo lleva? A la día 17 diría yo que entró. ¿Cuánto tiempo lleva dentro de la Cámara Secretaria? Cuatro minutos. Cuatro minutos. ¿Casi cuatro minutos? Yo creo que tiene... Hasta seis está en el promedio. Yo creo que tiene dudas con el alcalde, fíjate. Yo creo que tiene dudas con el constituyente. Ay, lo que tú dices. No, está doblando el voto, está doblando el voto, está doblando el voto. Cuatro minutos, dice nuestro tiempo. No encuentra la calcumenía para cerrarlo, yo creo que ahí está la problemática. Mira, mira, Mari, lo que te van a traer ahora. A ver. Este sí que sí. Este es... Y no está predoblado. Este no está predoblado. No, aquí sí que... Ahí está, a cuatro minutos, catorce. Escuchemos, escuchemos. A ver. Presidente, la mascarilla, presidente, la mascarilla. No, esos son adhesivos. ¡No! La mascarilla. Pero está mojando la... Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. ¿Te escuchó, Gonzalo? No, sí, me está escuchando. ¿Sigue doblando el voto? No, está poniéndole los stickers. Ah. Esto sí nos está predoblado, imposible, ¿eh? Sí. Es que la mesa es muy chica y Marián no está ahí. Oye, aquí se aplica todo lo que uno aprendió en el técnico manual. Oye, pobre que no te haya ido bien. Al que le iba mal va a darlo ahora. No, ya está casi listo. Ah, no, ¿viste que faltaba que doblar alguno? Sí. Ya, pero eso es como están bien predoblados. Oye, pero a ver, debería pegarse esta calcomadía ahí donde están los vocales. ¿No deberías hacer eso antes de llegar con el voto en la Cámara Secreta? Yo también. Yo también. ¿No debería llegar con el voto ya doblado como lo hizo Joaquín Lavino? No, porque tú sales de la Cámara Secreta con el voto doblado, cerrado, ¿verdad? Sí. Llegas a la mesa, te pasan los stickers para hacer el sello y ahí te cortan la lengüedad. Si la tienes que cortar tú en definitiva. No debería cortar el vocales. Tú la cortes, sí, claro. Pero te pueden ayudar en general, como que eso es más flexible. Oye, igual lo están explicando. Lo están ayudando. Y me habrán enseñado, yo creo que sí, a haber practicado con un voto antes, ¿o no? Como todos practicamos el voto acá, cuando lo mostramos. Ahí lo están ayudando. Preguntémosle a Patricio Santamaría. Ya. Patricio. Se está preparando, se está preparando. Listo. Primer voto. Ahí está entonces. No cabe. Primer voto constituyente, debiera ser. Ya. Sí, el voto constituyente es el beige. El primero. Este es gobernador. Gobernadores después. Ya. Gobernadores. Alcalde ahora. El celeste, alcalde. Alcaldés. Y el de concejal, entonces, le van a pasar. El de concejal. Blanco. Ahí está. Ok. Ahí está su. ¿Pero qué lo tenga en el medio? Su caminete. Lo dejamos aquí, ¿no? El lápiz lo deja. Oiga, muchísimas gracias. Saludos a usted. Muy amable, le tengo la gran jornada. Muy bien. Y el pará tenga mucho trabajo. Y el pará tenga, claro, para que llegue a alta gente a votar. Porque se explica que se explica que se explica que se explica a votar. Presidente, ¿cómo le va? Muy buen día. Un proceso quizás un poquito más largo de lo normal. Era un día muy, muy importante, histórico. ¿Qué se juega a Chile este fin de semana, presidente, después de haber vivido esta votación? Bueno, esta es una de las elecciones más importantes de nuestra historia. Porque además de elegir alcaldes, concejales, vamos a elegir gobernadores por primera vez en nuestra historia. Y constituyentes que van a tener que acordar y proponer una nueva constitución que va a marcar nuestro futuro por muchas décadas. Presidente, el país está viviendo un momento muy delicado. Usted se reunió con la presidenta del Senado hace ya dos semanas. Yo quisiera preguntarle también a propósito de estas elecciones, pero sin duda por lo que estamos viendo, ¿cuándo se va a poder alcanzar ese acuerdo del cual usted también ha estado hablando bastante? La presidenta del Senado, Yasna Prodoste, ha dicho que ya no es tiempo de intenciones y que el gobierno hasta el minuto no ha presentado ninguna propuesta. Vamos a hablar de eso, pero... Cortito, presidente, muy breve, para que usted se refiera a eso, porque al final del día la gente que está votando, me imagino también, está considerando eso. Bueno, yo siento que estamos viviendo un clima de mucha confrontación, enfrentamiento, descalificaciones y eso no le hace bien a nadie. Cuando los chilenos nos dividimos, no llegamos a ninguna parte. Por eso hace un par de semanas atrás yo invité a la presidenta del Senado y al presidente de la Cámara a buscar un acuerdo. Y ellos vinieron a la moneda, cosa que yo aprecié y agradecí. Y empezamos a caminar los caminos de un acuerdo. Lo que el gobierno quiere es que este acuerdo sea lo más amplio posible, que incluya al Senado, a la Cámara de Diputados, pero que también incluya a las pymes, a la sociedad civil. ¿Y para qué? Para lograr cuatro grandes objetivos. Primero, que el ingreso familiar de emergencia sea universal y llegue al 100% de los hogares del registro social de hogares. Segundo, mejorar los beneficios. Aumentar los beneficios, porque ha sido muy dura la pandemia. Tercero, apoyar a las pymes. No solo para que sobrevivan, sino para que se vuelvan a poner en marcha. Y finalmente, necesitamos recursos. Y por eso aquí hay que actuar con mucha sensibilidad, pero también con mucha responsabilidad. Eso es lo que yo le pido a los que estamos participando de este acuerdo. Y después de este proceso tan importante... Muchas gracias. ¿Será presidente? Muchas gracias. Entonces, las palabras del presidente de la República, que le preguntaron por este acuerdo en mínimos comunes. Que recordemos, el gobierno anunció que iba a ser un IFE ampliado, pero no dio los montos. Entonces, esto provocó el enojo de la oposición, sobre todo de la senadora Yasma Proboste. Pero ella habló entonces del IFE universal, de la mejora de beneficios, de apoyo a las pymes. Pero bueno, una serie de cosas. Ahí el presidente no se quiso referir más a temas de contingencia. Ella votó, se demoró un poquito más de cuatro minutos. Y ahí, Patricio Santamaría, dentro del tiempo de que saliera de la urna, pero después le ayudaron a doblar el voto. ¿Eso es así? Uno cuando sale de la urna, pasa su voto y te sacan el... te ponen el sticker. ¿Es así o no es así? No, no es así. Y el voto tiene que doblarlo al interior de la urna. Por eso viene pre-doblado. Muy buenos días. Tampoco va a salir la lengua. Estamos a su entera disposición. Presidente. Presidente, ¿me escucha? Buenos días, presidente. Acá Silvia Córdoba de Mezga. Ya había hablado de mínimos comunes. Ahora entrar y llegar al tema de las elecciones. Hablar un poco sobre este proceso. ¿Cuánto es lo que esperan ustedes de participación para esta jornada? También las medidas sanitarias. ¿Cómo está trabajando el gobierno para conocer este detalle? Bueno, estas elecciones son muy importantes. Todas las elecciones son importantes. Pero esta es especialmente importante porque además de elegir a los alcaldes y a los concejales, vamos a elegir a los gobernadores. Por primera vez en nuestra historia. Y vamos a elegir a los miembros de la convención constituyente. Que va a tener la responsabilidad de acordar y proponer, porque va a tener que ser plebiscitada, una nueva constitución para Chile. Eso va a marcar los caminos de nuestro país por las próximas décadas. Y por eso quiero hacer un llamado a todos mis compatriotas a venir a votar. Votar es voluntario, de acuerdo a la ley. Pero yo siento que es una obligación como un imperativo moral. Y por eso hoy día y mañana se va a callar, no se va a escuchar la voz de los candidatos, de los diputados, de los senadores, ni del presidente. Se va a escuchar la voz de la gente. Y eso es lo más hermoso de la democracia. Y yo espero, señor, señora joven, que su voz también sea escuchada. Por eso venga a votar. Hemos tomado todas las precauciones para que sean elecciones democráticas, participativas, pacíficas y seguras. Y por eso venga a votar y haga un aporte al futuro de Chile. Presidente, buenos días. María Embazo de Televisión Nacional. Preguntarle, dado el complejo momento político y también la aprobación de cómo se lleva el gobierno, ¿no es cierto? ¿En qué escenario se pone la moneda frente a un eventual mal resultado en estas elecciones? Pérdida de alcaldías emblemáticas. También no alcanzar el tercio de la convención constitucional. ¿En qué pie quedaría el gobierno y también la moneda resultar así en estas elecciones? Bueno, en la vida el hombre propone y Dios dispone. En las elecciones los candidatos proponen y la gente dispone. Pero yo tengo mucha confianza en que la gente va a tomar buenas decisiones. Nosotros esperamos un buen resultado para el país y un buen resultado para Chile Vamos. Que podamos elegir la mayor cantidad posible de constituyentes, que elijamos buenos alcaldes y concejales, y también que los gobernadores sean gobernadores que estén al servicio de la gente. Eso es lo que yo considero un éxito. Y si además votan más de 7 millones de personas, entonces yo voy a estar, y los chilenos tenemos que estar muy contentos. ¿Cómo está, Presidente? Buenos días, Karina Zúñiga, periodista de Tele13. Quería preguntarle por el proceso de la votación. Lo vimos ahí con algunos problemitas por el tema de doblar el voto. ¿Qué pasó y alguna recomendación también para los chilenos que próximamente van a ir a votar con este voto tan grande? Bueno, nunca me había tocado votar con 4 votos y con votos tan grandes. Así que es una experiencia nueva. Pero la regla es simple, doblar de izquierda a derecha y después de abajo hacia arriba, y eso va a facilitar el proceso. Pero al margen de que esta votación va a tomar un poco más de tiempo, yo le pido acá, compartidota, tómese su tiempo, porque su voz es importante. Y si escuchamos la voz de todos los chilenos, se va a dar aquello de Vox Populi, Vox Dei. La voz de la gente, cuando votamos todos los chilenos, siempre ha sido una voz sabia, una voz que nos ha conducido por buenos caminos. Buenos días, presidente, ¿cómo está? Habla Francisco Artal, reportero de Artal News, una plataforma digital independiente. Sin lugar a dudas, este es un momento histórico para nuestro país. Por lo mismo, le quiero preguntar, ¿cuál es el rol que debería jugar el Estado con una nueva constitución? No solamente el Estado, todos los chilenos tenemos una responsabilidad y un compromiso con la nueva constitución. ¿Qué queremos de la nueva constitución? Digamos las cosas como son, desde el año 80, más de 40 años, los chilenos estamos discutiendo y confrontándonos por la constitución. Las constituciones en los países sabios son el gran marco de unidad, de estabilidad, de proyección hacia el futuro. Que recoge las tradiciones republicanas y los valores de las sociedades y dar un marco para enfrentar los problemas, los desafíos, las oportunidades del futuro. Por eso yo espero que tengamos una constitución que recoja el alma de nuestro país, que nos una como chilenos y que nos permita transitar por los caminos del futuro en un marco de seguridad, de estabilidad, para poder alcanzar las metas que todos queremos. Un país más libre, un país más justo, un país más solidario, un país más humano y un país en que haya más amistad cívica entre los ciudadanos. Buenos días, Karina Álvarez de Televisión y CNN Chile. Quería preguntarle, ¿qué le parecen las declaraciones de la Presidenta del Senado, Yana Probosti, que consideró que era un portazo la propuesta del gobierno a los mínimos comunes después de todas las negociaciones que se han hecho entre ambos sectores? Bueno, hace un poco más de dos semanas, cuando el clima político era de mucha confrontación, descalificación, que no es lo que los chilenos quieren, esperan ni merecen de sus políticos, yo llamé a la Presidenta del Senado y al Presidente de la Cámara de Diputados y los invité a venir a La Moneda, a dialogar. Agradezco y aprecio que ellos vinieron con una actitud positiva y buscamos caminos de acuerdo en cuatro grandes temas. Primero, mejorar, fortalecer, ampliar la red de protección social. Y por eso nuestro gobierno ha expresado su voluntad de ampliar la red de protección social y el ingreso familiar de emergencia para que sea un ingreso familiar de emergencia universal. ¿Qué significa eso? Que llegue al 100% de las familias del registro social de hogares. Y en eso estamos todos de acuerdo. Y me alegro que haya acuerdos, porque acuerdos es lo propio de la democracia. Los que descalifican todo acuerdo como si fuera una cocina, no entienden lo que es la democracia. Segundo, nuestro gobierno quiere mejorar los beneficios del ingreso familiar de emergencia universal. Y por eso vamos a aumentar los montos, para que le lleguen más recursos a las familias chilenas que tanto lo necesitan. En eso también estamos de acuerdo. Tercero, queremos apoyar más y mejor a las pymes, para que puedan sobrevivir a estos tiempos de adversidad y para que puedan volver a crecer, a expandirse, a buscar nuevos mercados. Cuarto, necesitamos inyectarle más recursos a la salud, para poder combatir la pandemia del coronavirus, que es muy cara, porque requiere hospitales, requiere personal, requiere vacunas, requiere muchos recursos. Y eso es parte del acuerdo. Y finalmente, y muy importante, también queremos que nos hagamos cargo de la pandemia que viene después del COVID-19, que son todas las atenciones médicas que hemos debido postergar. Hay más de 2,4 millones de atenciones médicas, operaciones de cadera, atención de especialistas, esta oftalmología, que no se han podido hacer. Y queremos un fondo especial para acelerar esos servicios y atenciones médicas y poder acortar las listas de espera. Y todo esto hay que hacerlo, y esto es muy importante que lo entendamos. Nada sería más fácil para este presidente que decirle que sí a todos. Pero todos sabemos que cuando se actúa en forma irreflexiva, irresponsable, logramos cosechar solo dolores, amarguras y divisiones. Por eso yo le pido a todos los que estamos participando en esto, mucha sensibilidad para atender las necesidades de la gente, pero mucha responsabilidad en las soluciones que ponemos arriba de la mesa. Muchas gracias. Buenos días. Ahí están las palabras del presidente de la República, Sebastián Piñera, que se refirió a los mínimos comunes, al clima de confrontación también. ¿Qué es lo que dijo? Que aquí había que llegar a un acuerdo, mejorar la red de protección social. Y por supuesto un IFE, un IFE que fuera universal. También una ayuda a las pymes. Y también, por supuesto, un fondo especial para atenciones médicas. La pregunta es...